Estuvimos en la localidad de Chajarí, Entre Ríos, para participar de la 14ª Jornada Regional Citrícola, organizada por el Círculo de Profesionales de la Agronomía del Departamento Federación. Este evento, organizado por el CIPAF y coordinado por el INTA, trata sobre capacitación y actualización del sector en diversas temáticas. Presentaciones de productos, mercado, adelantos, problemáticas y, sobre todo, líneas para ir definiendo el rumbo hacia donde se irán perfilando las acciones de todo el sector. Ante los nuevos desafíos que enfrenta y enfrentará la citricultura argentina, como nuevos mercados, fenómenos climáticos, campañas sanitarias y la amenaza del HLV, que se viene haciendo sentir cada vez más, se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Chajarí. Este evento que congregó a productores, empresas, representantes de cooperativas y asociaciones de productores, profesionales y asesores, que participan en los diferentes estratos o eslabones de esta importante cadena productiva y que solo en los departamentos Concordia y Federación emplean a 100.000 personas. Este evento, que se realiza de manera gratuita, reunió a unos 500 productores en total, llevado a cabo en dos jornadas. Una jornada práctica realizada el pasado martes 5 de junio en Colonia Alemana, donde se realizaron demostraciones de riego y fertirriego, mostrando las ventajas de este último sistema y la jornada propiamente dicha, realizada este último jueves 7 de junio en el predio de la Sociedad Rural de Chajarí, con disertaciones de distinguidos invitados y la participación de diferentes empresas con sus stands, productos en artesanía y degustación de jugo. La apertura estuvo a cargo por el presidente del CIPAF, ingeniero agrónomo Juan Pablo Estibanelo, el director de la Estación Experimental Agropecuaria Inta Concordia, licenciado Guisermo Meyer, el presidente de la FECIER, Federación del Citrus de Entre Ríos, Ariel Panoso Galmarelo, la diputada provincial Gabriela Lena y los intendentes de la ciudad de Chajarí, Pedro Galimberti, Mario Toller de Santa Ana, Carlos Seco de Federación y Gustavo Sandona de Villa del Rosario. 14 de jornada regional citrícola, un gran acompañamiento de los productores sobre todo. Sí, bueno, muy buenas noches, en primer lugar, feliz día, gracias por estar acá en tu día y por acompañarnos en las actividades que hacemos. Sí, la verdad que una satisfacción enorme, venimos trabajando desde hace muchos años y en especial este año para que esto sea un éxito y bueno, gracias a Dios los productores nos acompañaron y bueno, contento por el trabajo realizado. Bueno, una jornada, digamos, dos jornadas, digamos, una ya que se hizo a campo, bueno, haciendo capacitaciones sobre, bueno, sistemas de riego y eso. Sí, 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 básicamente este año la temática fue un poco el tema riego, por lo que nos pasó este año, ¿no?, el tema de la convergencia climática y bueno, abordamos también otros temas como lo que es diaforina citri con el tema HLV, el tema de acaricida y también el tema de enmienda y corrección de pH. Así que un temario variado que creemos que atienda las necesidades del productor actual y que bueno, por suerte tuvimos una concurrencia muy grande de productores, alrededor de 500 productores se han capacitado en estas dos jornadas, entre las dos jornadas, ¿no? Así que más que satisfecho con la convocatoria. Este círculo que, digamos, no solo se aboca a esto, ¿no?, digamos, durante el año con distintas actividades y distintas capacitaciones. Exacto, esta es una de las tres grandes jornadas que hacemos, otra es la jornada ganadera y otra es la jornada hortícola y también hacemos diversas actividades que tienen un índole social o de compromiso con la sociedad, como puede ser la laborada urbana, los céspedes deportivos para lo que son los clubes y todas las demandas que nosotros entendemos que la sociedad y el sector está demandando. Nosotros tratamos un poco de estar presentes y aportar nuestro granito de arena. Muchas gracias entonces y bueno, felicitaciones por la concurrencia de gente. Bueno, muchas gracias a vos por acompañarme. El presidente del CIPA agradeció en su discurso a la sociedad rural por ceder las instalaciones para la realización de la jornada al equipo que lo acompañó, a colegas profesionales, autoridades y muy especialmente a los asistentes. El flamante presidente de la AFESIER, Ariel Panoso Galmarello, se refirió al cambio que está sucediendo dentro de la citricultura, nuevos mercados y la importancia de este tipo de capacitaciones. Por su parte, el intendente de la localidad de Chajarí, Pedro Galimberti, agradeció al CIPAF por el trabajo en las áreas citrícola, ganadera y hortícola, enfatizando la importancia de la citricultura y este tipo de capacitaciones, conforme el avance de las nuevas tecnologías. Como dato importante, se puede decir que la presente campaña estuvo marcada por distintos eventos climáticos. Luego de muchos años de numerosas y abundantes precipitaciones, ocurrió un fenómeno de sequía por un lapso de seis meses, en los cuales no hubo suficientes precipitaciones para el cultivo. Esto trajo consecuencias de todo tipo. Por un lado, la cantidad de fruta obtenida en la presente campaña es superior en cuanto a enfermedades como cancrosis, mancha negra y alternaria. Pero por otro lado, y sobre todo en variedades de maduración temprana, los calibres obtenidos fueron significativamente inferiores a los requeridos por el mercado, más aún en lotes que no contaron con algún sistema de riego. Si bien el consumo interno se encuentra un tanto deprimido en el arranque del año, los precios obtenidos fueron buenos en comparación a otros años para los productores que han podido llegar a las exigencias del mercado, principalmente con los calibres adecuados. En base a esta problemática, giraron las charlas y las presentaciones realizadas durante la jornada. Uno de los temas de mayor importancia y relevancia actualmente constituye lo que es el cuidado del suelo y un manejo balanceado del pH para lograr un rendimiento cercano a lo óptimo en las plantaciones. Sobre el uso de enmiendas para corrección del pH en suelo, disertó el ingeniero agrónomo Raúl Paulinovich. Con él conversamos sobre este tema y cómo lograr un adecuado balance en las bases del suelo. Ingeniero Raúl Paulinovich, bueno, haciendo una disertación hoy de lo que es el uso de enmiendas en este tema del manejo de suelo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la consideración. Bueno, básicamente contar, digamos, en qué consistió su exposición, ¿no? Nosotros vinimos a colaborar con nuestra empresa Vertisoles, que es nuestra distribuidora regional. Somos de Córdoba, nuestra empresa se llama Recuperar SRL. Y nuestra función es transformar minerales en agrominerales, o sea, darle solubilidad a una gama de minerales que disponemos en nuestra cordillera. Nosotros tenemos una cantera propia donde extraemos nuestros minerales en la cordillera de los Andes, en la zona de La Rioja, y las damos al Parque Industrial de Colonia Carollo, Jesús María, donde las procesamos, y ahí hacemos enmiendas y fertilizantes, mezclas físicas y mezclas químicas. Para corrección de suelos, ácidos alcalinos, y como fertilizantes, incorporando macronutrientes y micronutrientes, no solamente para, en este caso, para la citricultura, sino para soja, maíz, girasol, caña de azúcar, arroz, en fin, para todos los cultivos que se hacen en el país. Bueno, en su exposición hizo como una comparación, digamos, lo que es el suelo con, bueno, lo que es la biología del ser vivo, ¿no? Y en realidad la importancia, ¿no?, de tratar al suelo como tal. Es que es un ser vivo, porque nosotros tal vez lo pisamos, no le damos, lo subestimamos del punto de vista del uso, digo, lo pisamos despectivamente, pero debajo de esa capa de 30 centímetros hay mucha actividad biológica. Además de haber minerales, haber agua, haber microorganismos, hay bacterias, hongos, insectos, que generan toda una actividad que le da vida al suelo. Y de esa vida se ponen a disposición de las plantas los nutrientes que van a dar origen a una buena mandarina, a una buena soja, a una buena espiga de maíz. Si no cuidamos eso, que está en tan solo 30 centímetros, bueno, estamos en problema. Bueno, ¿qué hace que el suelo vaya cambiando el pH? La anormalidad o la corrección es precisamente volver a la normalidad de los suelos. El pH tiene que ver con lo que químicamente se llama potencial hidrógeno, que es el exceso de cargas negativas existentes en el suelo, que yo tengo que corregir, que tengo que reemplazar por cargas positivas, precisamente las cargas positivas son las de los minerales, como en este caso el calcio, el magnesio y demás, que me van manteniendo un equilibrio entre lo negativo y positivo para llegar a ese pH que yo decía relativamente neutro, en donde la mayoría de las plantas crecen y se reproducen. En el caso de la acidez, que es el problema de ustedes acá en la zona, hacia el pH bajo, algunos me han dado datos de hasta 4 puntos de pH, imagínate que una planta desarrolla en pH normales 6,4, 6,5 a 7, estará 4, estamos lejos de lo normal. Eso hay que ir acercándolo y hay productos específicos para eso. Uno de ellos, el mejor, a mi criterio técnico, es el carbonato de calcio, molido fino y peletizado. ¿Por qué molido fino? Porque el tamaño de partícula es fundamental para lograr que esa pequeña partícula, cuando el gránulo se disuelve en la solución del suelo, las raíces lo tomen inmediatamente. En la medida que ese gránulo es más grande, hay más dificultades para que lo tome. El tamaño de partícula y la calidad de origen en cuanto a que esté libre de impurezas. Si yo tengo un producto de buena calidad, lo voy a metabolizar rápidamente, eso se va a expresar en una buena calidad del cultivo que lo va a utilizar. Bueno, muchas gracias, ingeniero. No, gracias a ustedes, muy amables.